Continuamos con más, nena, ya tenemos una invitada aquí en nuestro sede, está con nosotros la doctora Leticia Ortega, ella es psicóloga clínica y vamos a tratar un tema que, bueno, está en boga en este momento, que como padres, pues, nos involucra también en la educación de nuestros hijos y se trata de padres que espían a sus hijos o como lo mencionaba la doctora ciberpadres. Los ciberpadres o cibermadres. ¿Cómo está? Buenas tardes, cuéntenos justamente esto, dada la tecnología, pues, cómo ha avanzado y tenemos herramientas como el internet, los teléfonos celulares que nos permiten también ingresar al internet, estos padres que controlan a sus hijos, que espían sus conversaciones, sus redes sociales, sus chats, ¿están haciendo bien? Buenos días, encantada de estar en el programa. Bueno, sí, la era tecnológica y los avances que con ello conlleva los chicos y la era digital causan situaciones alarmantes ahora y el control se escapa de las manos de los padres. Justamente se ha perdido la comunicación y el diálogo porque en esta época, pues, todos los padres trabajan, ¿no? Entonces los chicos se ven prácticamente la compañía, ¿cuál es? Es la computadora, es el internet. Ellos asumen de que los tienen que controlar porque no saben qué pasa por la vida de los chicos, en qué están pensando ellos. Esta situación es altamente riesgosa porque los chicos reclaman su privacidad. Ustedes me van a preguntar si esto es válido o tiene sus ventajas y desventajas, ¿verdad? Yo les respondo que efectivamente sí, tienen sus ventajas y desventajas. Las ventajas es que la tecnología obviamente avanza el nivel cultural de los chicos para sus ensayos y para sus deberes, pero dentro de las desventajas, y en eso los padres estamos altamente preocupados, es los riesgos que lleva visitar páginas inadecuadas. Claro. Porque obviamente no podemos convertirnos en espías de los chicos, porque una madre controladora es altamente nociva, limita el pensamiento, lo obstruye al chico a seguir avanzando y las hay, controladoras que es totalmente nocivo. Claro, doctora, pero generalmente en nuestra época, cuando no estaba todavía en auge el internet, llamaban a la casa y te decían hola, sí, ¿de parte de quién? De Pedrito, ni sé cuánto. Ah, ya, uno sabía quién llamaba. Ah, mi hija la está llamando fulano. Hola, ¿cómo estás? Sí, ah, ¿de parte de quién? De Verónica Coronel. Ah, ok. Y controlabas el tiempo. Y controlabas un poco y sabías quién llamaba. Ahora los chicos reciben directamente las llamadas y los padres no saben quiénes llaman. ¿De qué manera pueden un poco conocer ese tema, preguntar sin ser metiche, digamos? Muy buena pregunta. Todo depende de la educación que debemos de impartirles desde pequeños, tanto en la era pasada como en la presente. ¿Y cuál es este tipo de educación? Nosotros debemos de informar, debemos de orientar, aconsejar, debemos de hacer chicos que estén a la expectativa de todo, tanto en la época pasada ocurría con nuestros padres. Nosotros nos daban la información ellos, ¿cómo? Con valores, educándonos y sobre todo hay que prevenir qué tipo de páginas tienen ahora que visitar. Así como nosotros sabemos quiénes son los amigos de nuestros hijos. Claro, doctora, pero más allá de las páginas, porque eso podemos ponerle seguridad. Claro, hay forma. Podemos ponerle clave seguridad. Es el tema de las redes sociales, de que uno no sabe a quién sigue, a quién no sigue, qué foto manda, con quién chatea, con quién no chatea. O sea, por ejemplo, mami, yo no quiero que me sigas en Facebook y pam, o bloquea a la mamá y listo, y se acabó. O sea, ¿hasta qué punto es bueno el seguimiento, cuándo es metiche y cuándo no? Ok. Nosotros debemos de ser prudentes, pero también debemos de darle un voto de confianza. Se ha hecho un estudio en Estados Unidos que la gran mayoría de los padres han puesto software o espías, cámaras de espías, para saber dónde están sus hijos. Pero los chicos son más listos que nosotros. Lo que nosotros debemos fomentar son herramientas. Primero, autocontrol, enseñarle el sentido común, el discernimiento, cómo el chico debe de saber qué páginas, a qué amigos aceptar. Porque el riesgo es muy grande de los acosadores, ¿no? Claro, hay que admitir algo muy importante, que hablamos de adolescentes, que realmente no son tan maduros y no aceptan muy bien los consejos en ese momento. Y claro, sus amigos son una prioridad, están las redes sociales, las fotos que suben a cada momento. Entonces, de alguna manera sí los vuelve presas de algún tipo enfermo que ande por ahí o vulnerables a muchas situaciones. Pero en ese caso, contando que los hijos están en un momento duro de su adolescencia, un poco incomprensibles, ¿cómo nosotros nos introducimos en ese mundo? La edad de adolescencia, como usted bien lo dice, es muy vulnerable y debemos nosotros, desde pequeños, porque no solamente estoy hablando aquí de los adolescentes, hay niños que tienen Facebook. Nosotros, los padres, ahí sí, digo yo que debemos de controlar esto. Debemos de entrar a las páginas donde navegan nuestros niños. Deben de haber horarios, no quedarse hasta las horas de la madrugada. La mamá sí, en los pequeños, debemos saber. ¿Y por qué no en los adolescentes? Porque a veces creemos, pero yo les quiero acotar algo muy importante. No solamente esté en el teléfono, como lo decía usted, Miali. ¿Qué pasa en los cibercafés, en el vecino, en la computadora del amigo? Nosotros no podemos ser espías, no podemos estar atrás. Debemos de enseñarlo a hacer a los chicos prevenir, a hacer prevención, información. Déjame revisarte tu mochila, mijito, déjame revisar tu cuaderno, déjame ver qué pasa. Entra al cuarto y revisar cajones. Mamá, ¿por qué me revisas? Tú no, yo estoy grande. O la ropa, el bolsillo. Hasta cuando tú le dices, mamá, es que yo soy tu mamá y yo hago aquí lo que yo quiero porque esto es mi hijo y yo tengo que saber. O sea, a eso me refiero en el hecho de la traducción. Nosotros las madres tenemos un sexto sentido, somos muy inteligentes para saber y para, por lo menos, deberíamos de ser muy astutas, muy hábiles, no a manera de imposición. Debemos de darle un voto de confianza a los chicos, debemos de ser amigas y al mismo tiempo saber prevenir para prepararlos a los chicos de futuros riesgos. Nosotros como padres somos los primeros educadores y debemos de estar atentos a cualquier señal de situación difícil, no como espías, pero sí como amigos y darle un votito de confianza al chico porque de lo contrario ellos solo las ingenian, como dije, no solamente es en el teléfono, en el internet, la visita de un amigo, el vecino, en los cybercafés, ellos en cualquier momento se pueden conectar en las redes sociales. Las herramientas, ¿cuáles son? Autocontrol, dominio, horario controlado y darle voto de confianza y seguridad para prepararlos para esta vida actual de la cibernética. Y el hijo tendrá que tomar la decisión por sí solo, no podemos estar atrás nosotros toda la vida, debemos de prepararlos para que ellos tengan prevención y sepan prepararse y ganarse de esta manera un espacio frente a los riesgos que ocurren con este tipo de redes. Perfecto, muchísimas gracias entonces, de esta manera concluimos, hacemos una pausa comercial y luego volvemos con más.